Ahora, bueno mis hermanos, estaba haciendo un vídeo directo pero como la conexión aquí está mala, bueno es lo mismo. Día domingo, hoy día domingo estamos en el campo real de Bóvera, es un lugar muy bonito, lo tienen limpio los hermanos, están trabajando duro los hermanitos para mantener este lugar, ya se acerca octubre, la fiesta, la reconciliación primeramente y les contamos un poco de este lugar, nosotros aquí en España fuimos un grupo pequeño de hermanos en el cual se compró todos estos terrenos que pertenecen a nuestra institución, a Iminpu. La Iminpu es, pertenece a la Iminpu que es, nosotros somos una filial aquí, estamos haciendo los trámites hermanos para poder hacer las cosas mejor, trabajamos con la Iminpu de Perú, de Lima, Perú, que es la central ahí en Cieneguía hermanos. No estamos para engañar a nadie porque estas son con obras y con hechos se muestran hermanos, todas las cosas que estamos haciendo. Gracias a nuestros hermanos de Barcelona, que ellos han seguido, han estado ahí firmes, perennes y con esa perseverancia de cultivar estos lugares hermosos, porque aquí hay tan los olivares, hay olivares, es un lugar un poco seco, no es como Celaya, porque Celaya es más mojado, más agua, más humedad y hay más verdes. Pero estos lugares son muy muy bonitos, ¿no? Es como si fuera el norte de Perú. Aquí está el altar, aún no se usa porque todavía tenemos que hacer muchos trámites y para que nos den permisos también desde la central de Lima. No trabajamos solos, trabajamos con Iminpu, sin mentir, sin engañar a nadie, porque para el Señor no hay engaño hermanos. Esta obra lo demostramos con hechos y en verdad. No estamos falsificando como algunas personas nos vienen, como que nos quieren ensuciar, el nombre, ¿no?, de todo, de nuestro abogado, que es el hermano Burfredo. El hermano no tiene que ver nada aquí, nada, nada, él no ha hecho nada, él no viene a coger tierra, no viene a coger dinero ni nada. Estos lugares son del Señor, ¿no?, de nuestro Señor, de la institución. Bueno, les muestro un poco para que vean la realidad de España. Ayer hemos hecho una reunión, todos los hermanos, juntamente, y gracias al Señor hay unión y se han unido los hermanos que quieren trabajar con Iminpu. Miren, hermanos, miren, estos lugares lo mantienen limpio, son antigüedades, esas piedras antiguas, miren, les voy a enseñar un poco de lo que es B y así. Y estamos en estos pequeños lugares preciosos porque estos son de 5 hectáreas, hermanos, 5 hectáreas. Es grande también como el que tenemos en Celaya, ¿no?, este lugar es muy bonito, este es de España. Aquí les mostramos con evidencias, con hechos y con realidad, sin mentir, sin nada, hermanos. Aquí estamos trabajando, los hermanos están trabajando aquí. El grupo de Barcelona está trabajando, hermanos, no son muchos, pero están haciendo también las obras. Aquí han hecho, eso lo dejó haciendo entre nosotros, de todos los hermanos de España, o sea, mejor dicho, Santander, Bilbao, Barcelona, Madrid, un grupo de hermanos, hicimos todo esto. Y lo cual ellos aún lo cultivan y lo tienen limpio, hermanos, ellos ya están solos y aquí trabajando entre ya lo que es la zona noreste, ¿no?, lo que es este, lo que es Barcelona. Aquí, hermanos, ellos han arreglado esta casita, esta casita estaba caída, pero los hermanos lo han hecho muy bonito, mira, lo están haciendo ahí. Lo han dejado, estas casitas como para que guarden las cosas, los hermanos ahí, mi hermano, así. Luego, la cocina se dejó haciendo, pero ellos han hecho un poco más acá, han ampliado la cocina con el comedor ahí. Los baños están ahí, hay otro baño grande ahí, que eso sí dejamos también nosotros construyendo entre todos. Mira, hermanos, nosotros hemos venido el tiempo a visitar aquí, a ver los lugares, que es muy bonito y muy preciado para mi señor. Luego les vamos a enseñar un poco aquí, este es el campo donde los hermanos se reúnen. Aquí ponen una carpa de grandes, porque claro, aquí todavía no nos dejan construir, pero poco a poco lo se estará haciendo. Ya con la ayuda de los hermanos, que hay muchos varones aquí en Barcelona, lo harán, hermana, la realidad, todo esto. Aunque nosotros trabajamos también aquí y dejamos esto también entre todos los hermanos, haciendo. Ahora ellos han hecho este altar, mira, qué bonito, yo no me puedo acercar mucho, pero les enseño desde aquí. Y aquí está. ¿Ya? Aquí un poquito. Ahí. Porque este es un lugar santo, hermano, la mujer no puede ir ahí. Luego esto, mira esto. Este campo son los olivares, almendros. Esto es de la ñimpú, hermanos. No es de un dueño, no, es de todos. Y ahí está, mira. Mis hermanos trabajando duro, hermanos, aquí han hecho esto también. Esto sí lo dejamos haciendo entre todos nosotros, entre Barcelona, Madrid. También aquí colaboraron los hermanos de Santander, Bilbao. ¿No? Hicimos esto. Gracias a Dios, mira, hermanos. Esto, con ayuda de que ustedes van a trabajar, que los hermanos van a trabajar juntos, esto va a ser más bonito todavía, hermano. Esto es muy lindo. A mí me gusta mucho, Bóbera. Y invitamos a los hermanos, a todos los hermanos, a que vengáis y también a colaboren, hermanos. Aquí, si hay hermanos que todavía no se llegan a la imimpú, porque hay muchos hermanos, hermanos, que todavía no se llegan al Señor, no reposan todavía por sus trabajos. Pero los invitamos a que vengan y visiten estos lugares, hermanos. Este es Bóbera, hermano. Este es Cataluña, Lérida, que pertenece a Barcelona. Aquí ellos ponen el mandamiento, ahí. Este es el altar, el altarcito, donde ponen el mandamiento ellos aquí. Todo esto lo guardan y lo ponen en la casita. Y ahí guardan todo, porque esto ya ellos cuando se van lo guardan. Pero todo esto está muy bonito y limpio, mire, hermanos. Todo lo mantienen limpio, todo limpio, hasta arriba, mira. Todos los caminitos, todo, 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 lo están manteniendo los hermanos. Es una alegría, hermanos, que de ver el avance que han hecho mis hermanos, con ese sacrificio, que nadie lo sabe, hermanos. Porque este es un trabajo grande, es un trabajo costoso. Aparte de eso, si ellos ponen mano de obra, les sale de todas maneras, hermanos. Porque esos trabajos que aquí nosotros trabajamos mucho, a veces no podemos ni venir, ni a las fiestas, ni a los reposos, mire, hermanos. Pero Dios es grande, Dios abre, abre corazones. Y la obra se mantiene, hermanos. Esto a mí nos gusta mucho, los hermanos. Nosotros también ahí en Celaya, en Pico la Mesa, que pertenece a Santander, también tenemos un lugar precioso. Es muy verde, verde, verde. Ahí es zona ganadera, ¿no? Y aquí no, aquí son olivares, almendros, castaños, todas esas cosas hay aquí, hermanos. Todo esto, hermanos, que ustedes ven en sus ojos, pertenece a la AIMIMPU. Somos una filial, aquí en España, de la AIMIMPU de Perú. Sin tapujos, sin mentiras, la obra de Dios es sagrada. Y con la obra de Dios no podemos jugar, ni decir, ni mentir, ni nada, hermanos. Aquí estamos enseñándoles a vuestros ojos las maravillas de que Dios está ahí, permanente, en cada corazón de mis hermanos. Estamos ayudando, engrandeciendo este pueblo. Por eso los invitamos, hermanos, a todos los hermanos de Barcelona, Madrid, los que puedan venir aquí, hermanos. Vengan, hermanitos. También ahí en Celaya, nosotros también tenemos el lugar en Pico la Mesa, Vía Carriedo, Cantabria. También, hermanos, hay otro campo real. Este es el primer campo real aquí en España. Que gracias al esfuerzo de todos los hermanos hicimos esto realidad. Ahora ellos continúan el trabajo, como nosotros también estamos haciéndolo ahí en Santander. Se está abriendo iglesias y todo eso. Se avanza, hermano, la obra. No es un juego, hermanos. Esta es una obra verdadera del pueblo de Dios. Bueno, pues, mis amados hermanos, esta es la vista para que vean sus ojos. La realidad y la verdad del pueblo de Israel. Este es un pueblo sagrado en el cual no permitimos que ningún hermano o persona ensucie el nombre de nuestro Señor. Inventándose a blodurías, no hermanos. Esta es la realidad en la que los hermanos aún perseveran los que creen en nuestro Señor, en Dios. ¿No? En el Dios. Jehová Dios de los ejércitos y su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos da esa fuerza a seguir adelante. Él nos da esa plenitud del Espíritu Santo para nosotros seguir con esta grande obra, mis hermanos. Bueno, pues, hermanos, invitamos a todos los hermanos que están cerca que puedan venir aquí. Ellos se organizan bien bonito. Ahí tienen su cocina. Tienen ahí un lugar, unas pampas grandes. Esto es, lo bueno que esto es un poco, es plano, un poco plano. Que en la parte de arriba es, pero ahí no lo usan, ¿no? También tiene arriba, pero ellos han hecho aquí abajo. O sea, hemos hecho nosotros abajo. Y aquí, para la parte de atrás, ponen las cabañas, que son carpas que decimos nosotros en Perú. Son tiendas de campaña. Y ahí vienen los hermanos y hacen su fiesta. Pues, hermanos, os pedimos de todo corazón, con ese amor, con esa fe, con esa magnitud a nuestro Señor, con esa obediencia, que este primero de octubre y este día de octubre, en que la reconciliación con el Señor, os rogamos a que vengáis para que estén a cuenta con nuestro Señor. A todos, sin acepción, hermanos, nos invitamos. Y que el Señor me los bendiga. Grande es mi Señor y su pueblo. Amén.